el día de hoy estamos contentos y si te vi en la casa representan el canal más picante ellos tengo un canal que subo algún contenido con mi novia dando una vuelta por ahí ahí la pueden ver y demás que el canal está en la descripción y en esta tarjetita que está aquí vayan y suscriban sé y díganme de qué país están yendo de dónde y todo y claro suscríbanse a este y denle like al vídeo estoy cansado yo estoy viejo ya dentro intro y vamos con la noticia miente esto se va a poner interesante claro que vamos a comenzar señores el vídeo del día de hoy con una joven influencer dominicana llamada la mami jordan quien afirma haber estado teniendo relaciones íntimas con el cantante toxicro de una forma muy rara en las redes sociales quiero que escuchen esto atentamente y ahora les voy a explicar mejor el contexto de la situación es que yo no hablo bien pero ok toxicro a todo el que todo el que le menciona cualquier tema toxicro que es lo primero que hace subo un vídeo dedicándole a mi historia no que se ve que para tener de verdad y sube nadie le calla la boca ese hombre nadie le calla la boca toxicro cuando alguien se mete con él pero yo le dije que yo tuve un año y pico con él en el insum crow lo llégate que me mienta que me interesa y tengo pruebas que me de mienta porque no me de mienta porque este el abogado y le va a pegar a la gente con correda porque tiene la razón que me de mienta si ella inteligente que ya tiene que hacer suba y que mentira si fuera yo no si fuera de mi marido que tuvieran hablando tiene que dime y eso que yo lo he dicho todo claro pero yo lo que te voy a decir por si alguien no le da continuidad a mis contenidos a mi vídeo y no sabe a qué ésta se refiere es que el cantante toxicro cada vez que una persona habla en su contra este salí se defiende de una vez a través de instagram hace un vídeo y se lo dedica cuando la otra persona a lo mejor no tienes razón o éste se siente que puede ganarle en una discusión pero esta mujer ha afirmado en varias ocasiones ya el haber tenido relaciones con este hombre pero él no ha dicho ni siquiera nada a las redes sociales quien se ha expresado es la pareja de toxicro pero se dice que toxicro la va a invitar a un tribunal porque la está demandando y demás por difamación y esas cosas pero ella está diciendo también que ya está ansiosa de que llegue la cita para ir ahí y mostrar las pruebas de que lo que ella expone es real pero yo me pregunto cuál es la necesidad porque porque hay que llegar a ese extremo por qué razón tú tienes que divulgar esa información aún así sea cierto porque la mami jordan va a ser que ningún hombre quiere atacar con ella porque si ella así y la mami jordan le dedica un estado en la historia a la insuperable le dice está tan apagada que aprovechó y se puso a grabar para que la gente crea que es sonido mi hija tú no suena jamás las nuevas artistas te tumban y tú no estás de nada hay un refrán que dice que el que calla otorga tenemos un caso señores con la mami caro allí se encuentra en república dominicana pasando unas vacaciones espectaculares y escuchando a una de las cantantes dominicanas más modernas que tenemos toquicia miren esto no perdón ella va para república dominicana que tiene un concierto allí multitudinario que los invito a que vayan los que están allá en santo domingo ustedes se preguntan quién es ese que está ahí con ella no se hagan pensamientos raros no es su pareja ni nada ese simplemente es su mejor amigo que está siempre con ella la acompaña para arriba y para abajo su consejero además pienso de que no es hétero pienso de que tiene otra orientación que desconozco pero bueno digo que le conozco porque ahora hay no binario ahora y hay de todo ahora ok por otra parte está anuel doble a y ya y link seguimos con ellos todavía mientras ellos sigan dando de qué hablar nosotros vamos a estar hablando porque bueno es lo que hay anuel doble a también habló de toquicia no sé qué conexión habrá entre toquicia anuel y carol g pero hay una conexión extraña anuel subió esto a su historia de instagram no era ya y link toquicia hablen claro buenos días eh anuel tú eres un malcriado tú eres un freco eh por qué tú mencionas a yailene y qué fue ah pero oh pues ahora les voy a explicar por qué anuel doble a esta que menciona a yailene la más viral yo quiero que se fijen atentamente en este atuendo que lleva anuel en este vídeo eso es antiguo no es actual por la persona que va a comenzar y si por eso es viejo loco ya está tú poniendo miren este vídeo de yailene ustedes pueden haber ahí las ropas que lleva yailene puesta no voy a ir ni a decir nada ustedes mismos saquen sus conclusiones lleva ahí como un cosas rojo que se me pareció a uno que acabamos de ver por aquí no sé sólo se me hace parecido puede que sea el mismo quién que le llamó la atención a anuel de yailene a mi entender fue su loquera miren esta muchacha como anda señores pero miren eso ese yailene la más viral que va a ir anuel lo que quería era divertirse pasó un buen momento unas nuevas experiencias miren 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 es una muchacha que cae bien mírale ya ella es natural ella lo bueno ella es su forma de ser es muy natural mírenla a ella mírenla es algo que todavía está en desarrollo es alguien que todavía está en desarrollo no algo es alguien es una persona que todavía está en desarrollo está viviendo su mejor momento ahora mismo y tenemos que ver hasta dónde es capaz de llegar esta joven porque a lo mejor nos sorprende a todos quién sabe ella lo que tiene son 19 o 20 años señores no se crean que tiene 26 25 que ustedes dicen miren a dónde bajó anuel ustedes no saben el potencial de esa niña hasta dónde puede llegar a superarse y se preguntarán mucha persona a lo mejor dónde te la alfa metido mientras todo esto está sucediendo pues les cuento el alfa está realizando varias colaboraciones ha hecho una colaboración con secreto el famoso biberón leyenda dominicana del dembow también tiene una canción señores con el cantante conocido como braulio fogón uno de los nuevos de las nuevas caras del del género dembow que ha salido recientemente y les voy a mostrar un par de cosas de eso aquí podemos ver al alfa presente con una hora en una de las fiestas de braulio fogón disfrutando de ellas también pudimos ver al alfa rodando un vídeo de la con este cantante y yo quiero que ustedes vean algo aquí que que me llamó mucho la atención miren atentamente a ver si se dan cuenta lo que hay luego el alfa en bacanería todo 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 me doy cuenta de que el alfa le metió los timbales de antes a esa canción tiene los timbales que la delfa usaba antes de pegarse pero también quiero que se fijen en este detalle que es importante claro que sí miren esa joven que se encuentra ahí atrás quédense mirando quédense mirando si con las miradas tú te pudieras comer a una persona esta sería la descripción gráfica miren miren eso atiendan atiendan fuap le hizo un solo paneo de arriba para abajo mira 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 ella está activa ella está esperando que el alfa le haga los cambios de luces oh my god que relajo dios mío la vida si es rara la vida es muy rara señores yo creo que no estoy preparado para este tiempo tan moderno vamos a dejar mi gente este vídeo aquí espero que les haya gustado también que se suscriban activen la campanita de las notificaciones y nos vemos en el siguiente capítulo hasta la próxima mi gente que dios lo bendiga toditos bye bye